gordito 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 bueno pues conseguimos cargar la batería la tenemos a tope esto nos da un balón de oxígeno por lo menos para dos días y aquí tengo el móvil cargando también me preocupa mucho que se me caiga el teléfono que se me rompa que se me caiga un charco que yo que sé cualquier cosa que falle de repente y se acabó el camino de santiago con un perro de 45 kilos ahora que lo estoy disfrutando muchísimo todos los comentarios de ánimo y de cariño estoy estoy alucinando hay vídeos de con 12.000 visualizaciones no me lo puedo creer bueno y ayer me compré también este cable de dos metros aparte del otro pequeñito que tengo pues por si acaso aparte de este aparte de este es que este era muy cortito entonces me compré este dos metros para poner para poder tener más movilidad y bueno siempre siempre es bueno tener dos tener repuesto bueno y os presento al cartelón promocional no sé si lo he hecho muy bien pero bueno lo de instagram pues bueno pues lo he hecho así este es el instagram de balú que últimamente no subía muchas cosas este es el mío bueno y así estoy yo en facebook que estoy como fly de green también y bueno pues el canal de youtube aquí en español aquí en inglés y por detrás cuidado porque por detrás precaución perros así que cuidadito así no tenemos que explicarle a cada uno que nos veamos por qué es que estamos haciendo no tenemos que estar explicando todo el tiempo que estamos haciendo el camino bueno ya saben que estamos haciendo el camino pero que tenemos un canal de youtube y bueno vamos a ir recogiendo un poco esto vaya mantita le pusieron bueno 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 y esto esto ya no se le va a soltar porque lo hemos saltado aquí así que mira ya balú va listo con su plaquita y nosotros con el cartelón estamos a tope algo cómetelo cómetelo venga vamos cómetelo que se lo doy a otro perro de cómetelo venga vamos cómetelo oye pero será posible porque no quieres y mírame y por qué no quieres vaya perro de verdad otros perros pasando hambre por ahí y tú rechazando comida esto de aquí que es la almohada del carro yo creo que se podría aprovechar estoy dispuesto a cualquier tipo de promoción para perretes friskis purina no pero yo creo que directamente pondré algo parecido a lo que que llevamos en el cartel de adelante balú está ansioso por salir a la calle espera un poco tío hasta que no nos echen no nos vamos a ir porque tenemos que cargar el móvil bien vale vale gordo bueno pues ya lo tenemos todo listo lo dejamos todo como lo encontramos más o menos y balú está un poco pesado entonces vamos a ir a dar un paseo tampoco ha querido desayunar porque está ansioso por salir a la calle entonces vamos a salir a la calle voy a dejar el teléfono aquí cargando porque es muy importante aprovechar cada minuto de batería de batería y al volver vamos a ver si quiere comer vale gordo y ya pues marchamos siéntate gordo siéntate pero es que mirad qué perro más guapo mira qué perro más guapo no es guapo mira qué guapo es que no es guapo ya 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 balú sigue sin querer desayunar balú por qué no desayunas qué hago con eso dónde me voy a meter yo ahora eso eh cómo lo voy a llevar por qué no te lo comes bueno son más de las nueve pero vamos a aprovechar el tiempo hasta que nos echen además no tenemos prisa porque estamos haciendo el camino muy tranquilos vamos a aprovechar para cargar el móvil todo lo que podamos bueno pues para no variar son las diez de la mañana las diez de la mañana y yo creo que va a llover dentro de nada ya lo tenemos todo preparado y nos vamos a poner en marcha bueno acabamos de salir del albergue y para no variar son las diez de la mañana voy a andar un poquito más a ver si encuentro un sitio más tranquilo y os cuento unas cositas y 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 pues por fin estamos saliendo de arzúa nos ha costado nos hemos perdido alguna flecha nos hemos saltado y nos hemos sido derecho y hemos acabado en una gasolinera y hemos tenido que preguntar y cruzar una fábrica y bueno al final hemos conectado con el camino y bueno hemos estado súper a gusto en el albergue tres abetos en azúa con una habitación para nosotros solos balú ha dormido roncaba bueno hemos estado hablando un poquito con oliver con él con el voluntario que estaba en este albergue y bueno y le hemos contado un poco nuestra situación lo difícil que es volver desde santiago desde finisterre con con un perro bueno él él ya conoce cómo funciona esto porque porque él es peregrino y bueno y se ha quedado en el camino de hecho él me ha dicho además que tiene amigos en el camino él no tiene móvil y contacta con sus amigos mediante los peregrinos oye dile a al hospitalero de tal pueblo que estoy aquí en arzúa y y así entonces nos ha dado unos contactos en finisterre gente amante de los perros y bueno que conocen un poco la situación entonces el tema es posiblemente lleguemos a finisterre vamos muy despacito tendría que hacer cálculo de kilómetros porque estamos haciendo 10 12 kilómetros y sólo tenemos casi dos semanas entonces el tema sería volver desde finisterre pues con alguien que no le importe meter un perro tan grande en su coche o que tenga una furgoneta o por supuesto se pagan los gastos combustible y se pueden pagar 60 70 euros más a mayores pues porque son unos kilómetros desde finisterre hasta ya castellas cruzar toda galicia entonces ese día habría que pagarlo luego tenemos otra opción qué es alquilar una furgoneta en santiago esta opción no me gusta tanto porque dejas de andar y a mí me encanta andar con balú sería alquilar una furgoneta en santiago y recorrer la costa gallega bueno finisterre y todo lo demás en furgoneta esa sería otra opción que está muy bien pero tampoco me convence tanto entonces hoy tendría que tomar esa decisión porque ya tendría que ir a llamando ya tendría que ir llamando a empresas de renting en santiago de furgonetas para para ver qué hacemos al final y el vídeo de hoy ya ha subido eso me da mucha tranquilidad bueno balú mira un río corre mira un río puedes pasar por aquí mira por aquí por aquí por aquí por aquí mira por aquí pasa mira 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 balú mira qué chulo gordo mira qué chulo cuidado que te lleva eh espera te ato bueno pues mientras balú se refresca he visto algún comentario por ahí que dice que por qué no le pongo un abrigo a balú un abrigo un chubasquero o algo balú es un perro preparado para para el intemperie es un perro de trabajo está acostumbrado a su raza está acostumbrada a estar en el monte cuidando del ganado expuesto al frío a la lluvia mirad os voy a enseñar lo que lleva balú debajo de este sería el primer pelo lo que es como el que repele el agua y este sería como el segundo pelo que es el que está pegado a la piel y fijaros porque esto esto es lana esto es pura lana pura lana veis bajo una ventisca de nieve una sensación térmica de fácilmente de menos 15 grados y balú haciéndola con los bigotes con hielo y balú haciendo la croqueta en la nieve como intentando refrescarse o vamos es es algo increíble como aguantan el frío entonces aquí en galicia mínimo estamos soportando seis grados y cuatro grados por la noche mínimo entonces eso eso no es nada para él entonces el perro no tiene ningún problema con él con el frío estos perros el problema que tienen es el calor el calor es lo que le lo que le puede afectar por eso yo llevo cinco litros de agua para evitar el golpe de calor él siempre tiene que estar bien hidratado y aquí en galicia pues es una maravilla porque hay muchos bosques hay mucha sombra hay muchos ríos yo creo que galicia es la parte del camino de santiago que más agradecida es es con los perros habéis visto alguna vez una hierba más verde que ésta es increíble balú está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado al uno es que ahora está todo cerrado como sabes que es un restaurante balú o un bar e como lo sabes mira balú yo no puedo entrar pero tú sí puedes bueno tampoco te he dicho que que entres bueno el clima está bastante revuelto entonces esta noche sí que sería importante encontrar un sitio cubierto en el albergue tres abetos nos han cobrado 15 euros nada más así que en tres días sólo nos hemos gastado 15 euros a 5 euros por día así que está muy bien todavía nos podríamos permitir el lujo de quedarnos en un albergue pero si encontramos un sitio chulo para acampar pues nos quedaremos en ese sitio chulo si lo encontramos bueno y en este camino vamos a tener algún problemita muchas piedras esperemos que sea corto pues aquí se ha caído un árbol y ha dejado aquí como un como un espacio para protegerse buenísimo este árbol vaya pedazo de árbol eh se ha quedado aquí sin sitio para meter las raíces ¿Quién es gordo? ¿Ahora sí lo quieres? ¿Ahora sí lo quieres? ¿Ahora sí no? espera, espacio toma ahora sí eh que rico eh gordo ¿te gustó? venga que no te queda más hombre no lo rebañes tanto me contaba oliver ahora en el albergue los abetos que lo natural en estos perros es andar 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 monte lo antinatural es tenerlos pues encerrados todo el día en un piso en un apartamento pequeño él me comentaba él me comentaba que que los lobos hacen unos 200 kilómetros al día nada más para para vigilar su territorio y Balú y Balú mucho de lobo sí que tiene eh la diferencia que tiene Balú con los pastores alemanes que mucha gente piensa que es pastor alemán es que tiene pero ahora no te agaches Balú que te estoy enseñando levanta, levanta un poquito levanta un poquito la diferencia que tiene Balú es que tiene la parte de atrás el culito levantado en cambio los pastores alemanes pues les cae un poco el el culo para abajo y suelen tener muchos problemas de de cadera entonces pues ahí podéis podéis ver a Balú bueno la cabecita sí que la tiene un poco de pastor alemán pero el cuerpo ahí veis y luego tiene estos espolones de aquí que esto es un rasgo típico de de los mastines de la raza mastín o sea que es un poco mezcla de de todo y al ser un perro muy mezclado también es un perro muy fuerte y muy sano ¿a que sí gordo? eh Balú está muy atento a ese ciclista que está allá al fondo creo creo que Balú piensa que es ese ciclista porque antes ha visto ha visto a uno que llevaba comida en las alforjas las ha olido llevaba comida en las alforjas de la bici y las ha olido las alforjas entonces se piensa que todo el mundo tiene comida para él bueno y alguien ha pintado aquí un monumento natural que hay en La Rioja de donde soy yo son el picuezo y la picueza en un pueblo que se llama Autol Autol Música 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 Bueno pues me quedó un 25% de batería nada más porque en el albergue no conseguí completar la carga del teléfono estaba gastando mucha batería intentando subir el vídeo de mañana creo que es entonces nada voy a meter el móvil al bolsillo siempre hay que llevar un un poco de carga en el móvil por si pasa algo y si encuentro algún sitio chulo para acampar pues nada un avión enchufaré el móvil a la batería portátil y y nada a ver si encontramos un sitio guapo para acampar no no porque está tan inestable esto hay días que va súper bien y otros días voy a intentar ponerlo de otra manera se ha caído Balú me resisto a dejar de grabar cosas a ver si podemos ver espera Balú espera espera eh espera quieto mirad las gotitas de lluvia como se quedan en el pelo mirad a ver mirad mirad las gotitas de lluvia como se quedan como se quedan en el pelo superior y escárbase un poco y aquí abajo es donde tiene lana pegada a la piel y aquí aquí tiene muchísima también aquí se la puedes quitar así con las manos mirad es pura lana bueno aunque vaya un poquito justo de batería pues estos son cosas que sí que sí es bonito grabarlas ¿no? ven Balú son todo como arbolitos hechos con gordo oye que hay un perro ahí ven aquí y el sitio está muy bonito eh ¿cuántas borracheras? para hacer esto bueno como nos hemos ahorrado tanto dinero en alojamiento me voy a comer unas patatas bravas al gordo lo voy a dejar aquí atado un poco porque no sabemos cómo se va a llevar con este perro que está protegiendo su territorio tú que eres macho o hembra el macho bueno ahora vengo de Balú jaja y no podía faltar el orrio hecho con botellas también cómo empezarían a con esto empezarían a poner una empezarían a poner una botellita luego otra botellita luego otra botellita bueno y aquí hay como una casa hecha con botellas también cerveza peregrina es la primera vez que la veo la verdad que está muy chulo y esto será para poner más botellas claro hola buenas buenos días unas bravas ¿tienes? las bravas no tengo o sea, te puedo frenar ¿qué Balú? ¿os estáis haciendo amigos? ¿os estáis haciendo amigos? ¿eh? no sé si soltarte o no soltarte Balú bueno pues ya que estoy aquí que voy a parar un ratito lo que voy a hacer es cargar un poco el móvil hola castigado ahí te quedas es que lo he soltado y ha salido directamente volando a por este perrito que no hace nada y hemos hemos tirado hasta estas botellas de de aquí así que ahí se queda atado y con el bozal puesto un adiestrador de perros por favor necesito para que se relacione mejor con los demás perros y no lo quiero castrar igual la solución es castrarlo pero no quiero no quiero castrarlo bueno pues esta es la última botella ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? aquí aquí hay una punta libre joder epa madre mía como nos vamos a poner revuelto de setas que cogió el dueño del bar el otro día y embutido embutido de león y queso de arzúa madre de dios y la cerveza peregrina que es artesanal madre mía que locura y todo de la tierra eh que gordo a ver que te levanto el castigo espera 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 que te quito esto a ver si me vas a llevar la mano también espera vamos a poner esto aquí a la toma espera 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 no no siéntate 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 balú porque no no te has portado nada bien hoy eh no no te he dicho que comas todavía eh come venga come venga uff estaba increíble todo me voy a tomar la cervecita esta y vamos a seguir que se está poniendo a llover ahora lo que ya ya la mi la Gracias.